y urgió a impulsar estrategias integrales para que la población mayor de 15 años tenga más acceso a educación media superior. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aseveró que mediante la educación se puede mejorar la calidad de vida de la población, por lo que es deber de los legisladores coadyuvar para que se concrete ese objetivo. El también coordinador en San Lázaro enfatizó que se requieren más esfuerzos para que todos los jóvenes del país se pongan a estudiar. Bueno, vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga colaboradora del periódico El Punto Crítico, Gabriela Hernández, tiene información más detallada sobre lo que ha acontecido.